Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlogTK. En el día de hoy os voy a hablar del mejor juego de la historia de Magic. Un juego que todos conocemos como Shandalar, aunque no es su nombre oficial. Su nombre oficial fue Magic the Gathering, a secas, y salió en 1997. Lanzado por Microprose, una empresa bastante conocida en los 90, pero que ya desapareció. Y gracias a ello, este maravilloso Magic the Gathering, llamémoslo Shandalar, de hecho, en esta página web, ahora os voy a hablar de ello, y lo llaman Shandalar, ¿de acuerdo? Dicen, ojo, a todo el mundo le llama Shandalar, aunque no se llame así, del 97 de Microprose, como os digo. Es lo que se conoce como Abandonware, ¿vale? Aquí tenemos un poco la explicación de lo que es un Abandonware. Es decir, los días previos os estaba hablando de cómo jugar gratis a Magic, y hoy también vamos a jugar gratis a Magic con este maravillosísimo Shandalar. Pero quería recalcar un pequeño detalle. Esto es un juego Abandonware, como os digo. En los días previos hemos estado hablando de formas de jugar a Magic que rozan la ilegalidad, o que son alegales, o que, bueno, quizás no hagan mucha gracia a Wizards of the Coast. De hecho, Wizards of the Coast, la propietaria de Magic, yo creo que tarde o temprano va a empezar a meter mano con todos los programas de terceros, los que hacen proxys, los parches de cartas, digamos, falsas, réplicas y todo eso. Yo creo que van a empezar a atacar ese tipo de páginas web, ese tipo de programas de terceros, etcétera, etcétera. Pero este no lo pueden atacar. No lo pueden atacar porque la licencia era de Microprose, cerró, la licencia quedó abandonada, y aquí nos explican que es exactamente un Abandonware, y es 100% legal. Es más, os digo lo siguiente, desde la propia Wizards of the Coast ya nos han, en alguna ocasión, alentado, animado a descargar este chandalar de internet de cualquier sitio. Hay muchas páginas web que lo tienen. Es un juego desarrollado para Windows 95, es decir, no es compatible con Windows 7 o con Windows XP, o sea, es decir, no es compatible y no funcionaría la versión básica. Por eso tenemos que recurrir a modificaciones, a repacks, ¿vale? Mods que ha hecho la comunidad para que el juego funcione. Y estos mods también incluyen algunas cosas extras, como cosas que en su día no había, como juego online, draft, torneos, etcétera, etcétera. Algunas de esas funcionalidades pueden que funcionen bien, otras que no funcionen del todo bien, y bueno, depende de vuestro PC, de la compatibilidad, etcétera, etcétera. Por eso yo debajo del vídeo, en la descripción, os voy a dejar un enlace a esta web. En esta web tienen un repack que funciona bien. Vamos, al menos en mi PC ha funcionado bien, que funciona correctamente. Pero hay diferentes modificaciones. Por ejemplo, la más famosa se llama Manalink, que van por la versión 3.0, que cada cierta cantidad de años, pues lanzan una nueva versión actualizándola. Y generalmente meten cartas actuales, como cosa extra. Pero, en principio, cuando juguéis a este juego, vais a tener cartas del año 97 hacia atrás, que es cuando salió este juego. Tenía dos expansiones, las cuales las incluye este repack, el Duel of the Plainswalkers y el Spells of the Ancients. Tengo el CD todavía de Spells of the Ancients por ahí guardado en algún sitio, que creo que alguna vez he enseñado. Y este Shandalar ya hemos jugado. Ya hemos jugado aquí en el canal. De hecho, he jugado en directo en Twitch, he subido vídeos aquí en YouTube. O sea, si ponéis Shandalar aquí en mi canal de YouTube, vais a encontrar muchos vídeos míos jugando a Shandalar. Es un juegazo. Es un 10 sobre... Bueno, no, no es un 10 sobre 10. Seamos realistas. El juego es el mejor juego de Magic de la historia, para mí, y para todos los que seamos así viejunos como yo, todos los viejos, tenemos clarísimo que Shandalar es el mejor juego de la historia de Magic. Y lo adoramos, lo amamos. Eso sí, el juego, claro, es muy muy bueno realmente, ¿vale? El planteamiento, el desarrollo, etcétera, etcétera. Pero al final no está bien pulido, ¿vale? Es un juego que tiene una inteligencia artificial pésima. Juegas contra la inteligencia artificial y juega muy mal. Comete muchos errores rarísimos, extrañísimos. Gráficamente el juego es bastante normalito. A pesar de ser un juego antiguo, incluso ya en aquellos tiempos no era demasiado espectacular. Tiene muchas cosas por pulir y por mejorar. Y de hecho, hay bastantes grupos, bastantes comunidades de gente en internet pidiendo que se realice una remasterización de este juego o que hagan un remake del juego. Sería espectacular. Creo que Wizards of the Coast en los últimos años, bueno, Mike D. Gathering, ha estado lanzando muchos juegos de Magic. Lo sabéis, aquí en el canal hemos hablado de ellos. Se sacaron hace un par de años el Magic Legends, que era un MMORPG, vamos, un juego de rol, un jugador, o sea, un juego de estos multijugador masivo online, ¿no? Digamos, como un wow de Magic. Y fue un desastre. O sea, el juego no era malo del todo, pero no enganchó para nada a la comunidad y ya lo han cancelado. Han sacado juegos de todo tipo de Magic en los últimos años y todos han sido un desastre. O sea, muy mal de calidad, de recepción por parte de la comunidad. El único que se ha salvado es Magic Arena y es el cual jugamos aquí todos los días, ¿no? Así que, bueno, si esta versión que os dejo, el enlace debajo del vídeo en la descripción, no os funciona, os recomiendo que busquéis, si no, la versión de Manalink 3.0, ¿vale? Os dejo, si queréis, también debajo del vídeo en la descripción el enlace a Manalink 3.0, pero es más complicado de instalar. O sea, hay que seguir aquí las instrucciones, ir a los foros de Slightly Magic, bueno, un poco más complicado. O que hagáis, googleéis, ¿vale? Busquéis en Google Magic Chandler y os intentéis descargar varias, o sea, si no os funciona la primera que yo os pongo, yo os recomiendo esta, la de Clásicos Básicos esta. Es una de las múltiples páginas web que se dedican a recopilar este tipo de juegos. Pues como digo, GOG, si no lo conocéis, GOG es una página muy importante de videojuegos que tiene, es como una Epic Store o como una Steam o algo por el estilo, ¿vale? GOG, lo que pasa es que tiene más cositas. Bueno, pues en GOG han llevado a cabo varias remasterizaciones de juegos antiguos. Por ejemplo, sin ir más lejos, el Diablo 1 tiene una remasterización bastante bien hecha, con la expansión incluida, que vale 5 euros o algo así, del Diablo 1, como digo, uno de los mejores juegos de la historia. Y otros juegos de ese estilo remasterizados de los 90 y han hecho un trabajo muy bueno. Porque, como os digo, tú coges ahora mismo un juego de los 90 y no vas a poder jugarlo en Windows 10 o en lo que sea, porque son juegos de Windows 95. Entonces hay que hacer algo, hay que hackearlos o hay que modificarlos, ¿no? Y ya digo, si este no funciona o el otro, vamos a ver, lo vamos a echar un ojillo, ¿vale? O si no funciona el Mana Link 3.0, voy a dejar los dos enlaces en la descripción, probad simplemente a cambiar, buscar en Google alguna otra opción, alguna otra descarga, hay muchas, ¿vale? Y alguna os va a funcionar, así que simplemente es un poquito de paciencia. Este es el nivel de dificultad. El juego es imposible en mago, o sea, yo nunca juego en mago porque para no conseguir pasar, y hechicero es dificilísimo, yo siempre juego en brujo, porque si no se complica mucho. Vamos a empezar con el color blanco, venga, eliges, bueno, puede ser este juego, es que era un juego de rol de los 90, o sea, pensar las limitaciones técnicas que había y también cómo se entendía en aquella época lo que es un videojuego, ¿no? Entonces, bueno, puedes elegir, a ver, si voy a guardar qué pasa, nada, aceptar. Vale, ¿cómo nos queremos llamar? Pues, obviamente, nos queremos llamar Magic Lock, ¿verdad? Este funciona bastante bien, este, porque muchos de ellos en esta pantalla de carga ya tiene aquí como algunos caracteres extraños que no deberían aparecer. Shandalar se materializa, ¿ve? Es un juego de rol en el cual tú controlas un personaje y es lo más parecido... ¿Cómo se baja el volumen? A la vida real de Magic. Eh, suena muy alto, ¿verdad? Pero dame. Vale, bajo el volumen. Entonces, como digo, es lo más parecido a la vida real, porque tú empiezas con un mazo muy pobre, un mazo de 40 cartas. Creo que no hay límite superior de cartas, pero sí hay límite inferior, el mínimo es 40 cartas, el mínimo en el mazo. Y si llevas menos de 40 cartas en tu mazo, te lo rellena con tierras básicas random. Vale, nuestro mazo supuestamente era blanco, pero también le han metido 4 bosques y algunas cartas verdes. Pues, pero cartas malísimas, como veis, por 1-1-1-1 que cruza bosques, por 4-1-3-3 que arrolla... Son cartas muy malas. Pero bueno, tú tienes este mazo y lo puedes ir mejorando, comprando cartas en las diferentes ciudades que hay por el mundo. Vale, los rojos de la tundra para este mazo irían bien, me lo voy a comprar. Ahí está, comprados. Círculo de protección azul. No, no queremos comprar el círculo de protección. Y el retorno de Hurkill es muy bueno para mazos de combo. En un futuro podríamos requerirlo. Puedes aceptar misiones que luego te reportan objetos y cosas. El juego es un juegazo, es que es una pasada. Lo que pasa es que, como os digo... Vale, nos enfrentamos al clérigo. Puedes pagar un chantaje para no tener que enfrentarte a los enemigos que te aparecen por el mundo o puedes enfrentarte en duelo. Vamos a enfrentarnos en duelo para que veáis cómo es visualmente el juego in-game, que no está mal del todo. Yo diría que este... Por cierto, lo estáis viendo como en 4 tercios la imagen, ¿vale? Pero yo la veo en 16 novenos, la veo ampliada. No sé por qué se ve en 4 tercios. Supongo que podríamos fácilmente arreglarlo, ¿vale? O sea, podría simplemente retocar la pantalla de alguna manera. Me voy a echar esta partida, por cierto. Sí, supongo que veis lo que estoy haciendo. Supongo que podría retocar la anchura y ponerlo a toda la pantalla para que lo vieses así completo, pero como os digo, yo en mi pantalla lo estoy viendo ampliado. O sea, en 16 novenos, no en 4 tercios, como lo estáis viendo vosotros un poquito así más recortadito. Bueno, jugamos... Ah, bueno, por cierto, en Magic, cuando lo creó Richard Garfield al principio de los tiempos, él pensó que era bonito, que era divertido, gracioso, que en cada partida te apuestas es una carta con el rival. Así que en este juego hay apuestas, lo cual es genial para un videojuego como es este. De hecho, visualmente, el sandalar no es mucho peor. Peor que el Magic Online, que es el juego oficial actualmente de Wizards of the Coast, que no sea Magic Arena, quiero decir. Mira, el rival lleva... Uh, Leandro de la Sabana, tiene buenas cartas, ¿eh? Sanador Samita, vamos allá con el Sanador Samita. Sanador Samita no es que sea la mejor carta del mundo, pero tampoco me voy a quejar. ¡No! Nos mata el Sanador Samita. Espero que no sea muy alto, como digo, yo lo estoy oyendo altísimo. ¿En las opciones? ¿Aquí se puede controlar el volumen? ¿No? Vale, lo que sí podría haber hecho es haber toqueteado... Bueno, da igual, no, 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 que más da, ¿no? Vale, nuestro mazo es malísimo. Es que nuestro mazo lleva Coloso de Sardia... Coloso de Sardia... Perdón, de Sardia. Es que siempre lo he visto en italiano. Coloso de Sardia. Bueno, héroe Benalita... Y podemos meterle la Fuerza Sagrada, que gana más uno, más dos, nuestro héroe Benalita. Yo creo que está bien. Si hacéis doble clic en el tapete, en la mesa, se colocan las cartas, ¿vale? Porque si no se van descolocando poquito a poco. ¡Eh, no ataca! El rival no ha atacado. ¿Veis? Por cierto, una cosa importante. Aquí tenéis las fases del turno, ¿de acuerdo? Madre mía, qué mal estamos robando. Vamos a perder, ¿eh? No voy a atacar, porque si ataco, seguro que me va a hacer un doble block o un triple block. Y encima, los piqueros tienen agrupar. No me voy a poner aquí a explicar cómo funciona la habilidad de agrupar, porque es una habilidad de los 90 que jamás va a volver a Magic. Así que esperaremos a que cometa algún error el enemigo. No atacamos. Jugamos tierra. Jugamos lobos de la tundra. Que tienen dañar primero. Eh, ¿por qué no me deja jugarlos? No sé si he hecho clic. Sí, me he pasado el turno sin querer. Bueno, eh... Ahí he cometido un pequeño fallo. No voy a explicar todo lo que van haciendo las cartas del rival, ¿vale? Porque, como digo, son malísimas. Y yo creo que, de hecho, ni siquiera voy a terminar la partida, porque esto es terrible, ¿eh? Qué mal. Bueno, a lo mejor llegamos a 9 de mana y ganamos con el coloso de Sardia. Vale, ya su 3-3 empieza a ganar. Ah, bueno, por cierto. El juego es muy duro. Muy complicado. Tú empiezas con una desventaja tremenda. Empiezas con 10 vidas nada más, ¿vale? Las partidas. Los rivales a veces tienen menos vidas también. A veces tienen 6, 8, 10... Pero a veces tienen 100 vidas o cosas por el estilo. Y a veces incluso empiezan la partida ya con cartas en la mesa. Lo cual es complicadísimo. Bueno, me voy a rendir y... Y ya está. O sea, no... ¿Qué le vamos a hacer? Me rindo, me rindo. Te llevas mi carta. No, el muro de espadas acabamos de perder. Bueno, entonces, como digo, el juego es durete. Porque te juegas cada vez que entras... Cada vez que entras en partida te estás jugando siempre una carta, ¿no? Os lo recomiendo actualmente. Bajad este juego y probadlo. Los que ya lo conocéis sabéis lo que es. Sabéis lo bueno que es. Y podéis buscar en Google y ver cómo la gente ama este juego, ¿no? Entonces, como podéis ver, los alimentos hay que comprarnos porque si no luego el personaje anda muy despacio. Se queda prácticamente parado. Entonces hay que, con el dinero, comprar alimentos. Porque si no te alcanzan muy rápidamente, muy fácilmente los enemigos. Entonces, si vais por el camino vas más rápido. Y luego ahí, como veis, por ejemplo, esos setos, pues te... Es un esconderijo de ladrones en los cuales salen cosas aleatorias. Cartas, oro o lo que sea, ¿no? Mira, aquí podríamos empezar a plantearnos si era por el color verde. Porque los duendes voladores son buenos. Por uno, 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 uno vuela. Obviamente, como podéis ver, es el Magic. Un Magic antiguo, ¿no? O tres amuletos verdes. Los amuletos luego se pueden intercambiar por cartas. Entonces, está guay tener amuletos, ¿no? Mira, es otro sitio que nos deja alguna carta gratis o aleatoria. Edificios, bueno, ciudades, mejor dicho. Y luego, además, hay mazmorras. Lo mejor son las mazmorras. Estaría genial que nos encontrásemos con alguna mazmorra casualmente por aquí para que lo vieseis. Las mazmorras tienen cartas buenas. Cartas buenísimas. O sea, las mejores cartas del juego. ¡Oh! Aquí, mira, nos hemos encontrado... Esto aquí abajo tenemos los amuletos. Pues dice que... ¿Qué podemos hacer aquí? Cualquier carta, la que yo quiera. Vale, puedo conseguir la carta que yo quiera. Una de las mejores cartas blancas son las espadas en guadañas. Pues es un remueval excelente, ¿no? Vamos a ver cuánto nos pide por las espadas en guadañas. Es un instantáneo. Ahí está. Blanco, espadas en guadañas. Dos amuletos, cualesquiera. Si no especifica el color de los amuletos es que son cualesquiera. Tengo un montón. Tengo tres blancos, dos rojos, uno verde. Vamos a comprar espadas en guadañas, yo creo. Me parece una buena compra. Es el mejor remueval de la historia de Magic, prácticamente. Bueno, pues acabamos de comprar tres espadas en guadañas. ¿Vale? Creo que no hay límite de copias en este juego. Puedes llevar cualquier número de copias, así que vamos a por ello. Y luego de criaturas, el caballero blanco. ¿Dónde está el caballero blanco? Aquí está, que tenemos uno. Por dos amuletos. Sí, 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 dámelo. Por dos, un, dos, dos. Daña primero. Protección contra negro. Diréis, pero qué caca, ¿no? Pues sí, así es la vida. Nos hemos gastado todos los amuletos. También podría haber pillado Ángel de Serra. Ay, pero Ángel de Serra no sale aquí. De tres blancas. Ah, sí, aquí está Ángel de Serra. ¿Cuánto pedías por él? Dos amuletos. Ángel de Serra también habría estado bastante bien. Bueno, pues mira qué bien. ¿Vale? El dragón prismático ese que nos acechaba nos iba a ganar de paliza totalmente. Bueno, no me entretengo más. Ya veis un poco cómo va. Quería que lo conocieseis. Es un absoluto juegazo de lo que más disfruto en mi vida de Magic. De verdad, por eso digo que es el mejor juego de Magic de la historia. Mejor que Magic Arena, mejor que Magic Online. Mejor que cualquier simulador de Magic, como pueda ser Forge o Wajik o Cocatriz o cualquier cosa de ese estilo. Bueno, eso sí, las cartas son las antiguas, pero la experiencia de luchar, de ir por el mundo asediado por enemigos random que te van a hacer la vida imposible, que te van a complicar la vida. Y bueno, el mapa, tienes un mapa, el mapa es enorme, hay un montón de ciudades, montones de mazmorras. Y ya digo, la primera vez que consigues tu primer Black Lotus, tu primer Mox, y empiezas a mejorar tu mazo a hacerlo bueno, bueno, de verdad. Además, puedes hacer mazos de control, agresivos, de combos, y consigues juntar muchas cartas del pack. Hay una especie de amenaza de magos, no quiero hacer mucho spoiler de que va a la historia del juego, porque tiene su propia historia, pero hay una amenaza de magos, uno por cada color, que están intentando atacar Shandalar y que quieren conquistar el mundo y tienes que evitarlo, y van conquistando ciudades y tienes que liberarlas del yugo de esos magos malos, etcétera, etcétera. Una pasada de juego realmente, recomendado. Debajo del vídeo en la descripción os voy a dejar una versión básica de Abandonware que funciona bien, que además es lisa, es plana, que no tiene cartas adicionales, creo que tiene un Manalink, pero antiguo, que casi no trae modificaciones más que funcione en Windows 10, y que funcione de forma estable, con algunas cositas extras como juego online con amigos, torneos o draft o cosas de ese estilo. Y os dejo también el enlace debajo del Manalink 3.0, que es el más moderno, el más actual, de hecho creo que es de 2020, si no me acuerdo de la actualización, y ese sí trae cartas nuevas, entonces a lo mejor estás jugando en Shandalar y te sale una carta del 2016, cuando es un juego de 1997. También trae algunas imágenes actualizadas, no me gusta, yo prefiero jugar con la versión lo más antigua posible, con las cartas, los dibujos más antiguos posibles y las cartas originales del juego, ¿no? Las que incluían en el año 1997 tanto en el juego base como en sus expansiones. Así que nada más, espero que os haya gustado el vídeo, nos vemos en el siguiente, ¡hasta luego! ¡Gracias!